Ya ha llegado el verano, vamos a coger la toalla, las chanclas, la crema solar, vámonos, nos montamos en el coche y empiezan las vacaciones. Para resolver este lío tenemos un invento, un invento que lo flipas, se llama Tyson V6 Fluffy y mira lo que hace este palitroque mágico, mira. Fuera, 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 suciedad, parece una espada láser de la guerra a las galaxias, pero no, es una aspiradora sin cables, se llama Dyson V6 Fluffy, algunos datos para que los tengas en cuenta, pesa 2,3 kilos cuando tiene todo su tubo, que también lo tiene el tubo normal de aspiradora, tiene mucha potencia, tiene el poder de succión, el normal, el de una aspiradora normal, aunque veas así que es muy pequeñito y que está sin cables, funciona como aspiradora normal, con lo cual tiene todo ese poder de succión. Aquí es donde almacena la suciedad, donde almacena la porquería y aquí cabe aproximadamente medio litro, bastante capacidad. Después, la autonomía, te aguanta unos 20 minutos sin estar conectado a la red eléctrica, es un tema que a nosotros nos gustaría que mejoraran y seguro que en próximas versiones lo mejorarán. Aún así, 20 minutos dan para mucho, sobre todo cuando se trata de limpiar una limpieza rápida del coche. Y un dato muy importante, el precio que te estarás preguntando, ¡Uy, cuánto cuesta esta cosita tan bonita! 420 euros. Recuerda, Dyson V6 Fluffy y yo me voy a limpiar esa porquería que ha quedado en el coche. ¡A limpiar! ¡Con las espadas láser! ¡O con Dyson! ¡O con Dyson!